Con Reina de los Ángeles Ahora sí está Aquí está, me muero Me muero, me muero Para llorar Y cantamos todos Y acompañamos Y seguimos En estos cuatro años Muero por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Dos minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Que el mundo se equivoca Que el mundo no tiene la razón Que podemos amarnos Sin condiciones ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Me muero por besarte Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te anhela Me muero por decirte Me muero por decirte Caray amiga Caray amiga ¿Cuánto te quiero? La ruined Huh Bueno la mamá